La situación lo amerita porque ya no puedo más Con esta triste pobreza y entre más pobre más Este es un hoyo profundo del que jamás tú saldrás Si no pensamos en grande jamás te superarás Para salir adelante, para ayudar a mi gente y podernos superar Cuando salí de mi rancho, la tomita a Michoacán En el sueño americano, cómo poderlo lograr Sentí que se partió mi alma y esa fue mi decisión Tuve que dejar mi gente pa' cambiar la situación Fue triste la despedida de mi esposa y de mis hijos También dejé yo a mis padres y esos tiempos tan bonitos Mis hijos que me decían, no te vayas papacito Y lo que traigo en el alma, la suplica de mis hijos Y un saludo pa' toda la gente trabajadora Que lucha día con día para que su familia tenga un futuro mejor Ánimo mis paisanos Mi esposa se puso triste, también se puso a llorar Con lágrimas en sus ojos, me di un abrazo no más Si esta es una salida, Dios que te bendiga Te voy a esperar